Desde tierra muy lejana ha llegado el Guaguancó Y a todo el mundo le gusta por su estilo y su sabor Tanto Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Panamá Baila en este ritmo nuevo, es el que te canto yo Baila en este ritmo nuevo, y esto es Guaguancó Desde tierra muy lejana ha llegado el Guaguancó Y a todo el mundo le gusta por su estilo y su sabor Tanto Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Panamá Baila en este ritmo nuevo, es el que te canto yo Baila en este ritmo nuevo, y esto es Guaguancó Esto es Guaguancó, lo que canto yo Mami, talita, la rumba, Ave María, tu cita buena, y tú verás Esto es Guaguancó, lo que canto yo Y el bella malo está tocando, grito, la rumba, mi negra buena Esto es Guaguancó, lo que canto yo La rumba buena te está llamando, mamita, baila la rumba ¡Ey! Mami, talita, la rumba, mi negra Baila en este ritmo nuevo, es el que te canto yo El bella malo está tocando, la rumba negra, mami, talita, buena Esto es Guaguancó, lo que canto yo Allí en la guardia está el borracho, mi negra, ese sí es duro ¿Te canta? Esto es Guaguancó, lo que canto yo La rumba buena te está llamando, rumbero, baila mi negra ¡Ey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video